En este video les estaré enseñando tips y recomendaciones para que puedan mejorar en Minecraft PvP en 2022 Veremos desde como perfeccionar el block hit, que es lo necesario para saber utilizar bien la caña Perfeccionar demasiado el cañeo Tratar de dominar gente que está muy lagueada y que puede ser una desventaja para nosotros También veremos la importancia de los clics por segundo ¿Es necesario hacer más de 10 clics por segundo para ser un buen PvPador? Si llegamos a 5.000 likes haré una segunda parte lo más rápido posible para seguir demostrándoles qué técnicas son clave para el PvP Y también recuerden suscribirse porque estamos a la dieta de los 230.000 suscriptores Gentecita, pues vine al servidor de Astral, pero tengo a un compañero invitado el día de hoy que es el compañero Z de Proz Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañero? Bastante bien, bastante feliz de estar acompañándolo en este video tan bonito, tan significativo, vaya Y lo primero que yo les recomiendo para empezar a entrenar Minecraft chicos es que descarguen la aplicación de BUFF BUFF es una aplicación que puedes tener en segundo plano y con eso podrás obtener puntos BUFF Los cuales los vas a poder canjear por mouse, audífonos, teclado, también lo vas a poder canjear por Minecraft Premium, tarjetas de Amazon, tarjetas de Steam, entre muchas otras cosas La aplicación es 100% gratis, 100% segura y no es nada de minería ni de esas cochinadas BUFF es compatible con Valorant, League of Legends, Fortnite, Rocket League, entre muchos juegos Pero principalmente con Minecraft chicos, si ustedes están entrenando y tienen abierto BUFF van a empezar a ganar puntos BUFF Y esto no alterará para nada el rendimiento de tu juego Aparte BUFF puede grabar momentos destacados de tus partidas ¿Qué? ¿De verdad podré grabar mis partidas? Pero por supuesto compañero Y aquí es donde entra lo interesante Si con BUFF grabas como practicas cuando juegas, lo subes a YouTube con el hashtag que si yo BUFF Estaré escogiendo a uno de todos los que suban ese video con el hashtag para entrenarlo y subir un video como lo hice con Axelito Así que muchas gracias a BUFF por patrocinar el video Para los nuevos en descargar BUFF van a tener 70 puntos gratis completamente Link en la descripción Y pues nada, primer recomendación Gentecita, pues lo primero que vamos a practicar va a ser unboxing Y unboxing hay muchos puntos que les quiero pues comentar Principalmente el tema del block hit Porque en el video pasado en donde les explicaba como pepear No se notaban como tal las estrategias a full Dejé unas estrategias digamos que en el olvido Y una de ellas es el block hit Que el block hit creo que desde que yo lo empecé a usar nunca lo he dejado de usar Compañero de pros, usted hace block hit Ah, sí, 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 es perfecto para seguir los combitos Es un tipo de doble tap Bueno, digamos que puede servir para lo mismo Como para contrarrestar el que yo esté muy cerca de ti Que me puedas dar un hit Pues bueno, voy a empezar a pepear con el compañero de pros Para que vean los beneficios que tiene Gente, pues empezamos con el block hit Y el block hit es dar click con los dos clics O sea, ya sea con click derecho que es para doblar la espada Que muchas personas me dicen que si o como diablos es que doblas la espada Yo estoy en la 1.19 Compañero, pues en la 1.19 no se puede doblar la espada Se puede doblar a partir de la 1.8 en... En atrás, por así decirlo 1.8.9 y 1.7.10 Que es más o menos lo que normalmente se hace para hacer block hit Bueno, ¿y de qué sirve el block hit? Como se pueden dar cuenta yo llego a un momento en donde estoy muy cerca de él Y si hago block hit me atrasa un poquito Aparte de que el block hit en la 1.7.10 También es si alguien me pega en el mismo momento en que yo presiono El click derecho, pues me defiendo Y el hit me da o me hace la mitad de daño Si estamos aquí en la prueba para ver cuánto es que nos hace de daño un hit normal De pros, golpeme Miren, what the fuck Me quitó 6 corazones, gente Ahora, vamos a ver cuánto es que nos quita un hit Yo doblando la espada De pros, tengo 12 corazones Vamos a ver cuánto es que nos quita un hit Este, pues doblando la espada Nos quitó 3 corazones Literal nos quita la mitad, gente Si yo hago block hit, normalmente al dar un hit Pues voy a tener y a recibir la mitad de daño Por ejemplo, ¿se dieron cuenta que ahí de pros El primer hit que me dio no me quitó casi nada de vida? Yo les recomiendo demasiado hacer block hit En los momentos clave, no todo el tiempo vayan a hacer block hit Normalmente hagan block hit cuando el oponente está muy cerca de ustedes Si el oponente no está tan cerca de ustedes Pues no es necesario que lo hagan Gente, el siguiente tema es la caña La caña es súper importante En modalidades como MCSG Como BullHC Como UHC en general La caña es demasiado importante De hecho, muchos jugadores de HCF Que es, digamos, una modalidad de más de pot pvp Usan la caña para retroceder a los enemigos o tal Algo que se tiene que entender, gente Es que la caña sale con un delay Y aparte el jugador tiene un delay Así que cuando mi enemigo va hacia su derecha Yo no tengo que tirar la caña Ahorita que la mira está en él Tengo que tirar la caña un poquito después Ya vieron, poquito después Y aún así, aunque le tire poquito después No le voy a dar siempre Tengo que, más o menos Vean, ahí le di bastante tiempo después Y no se la di Quiere decir que tienes que calcular más o menos Cuánto ping tienes tú En qué servidor estás Y sobre todo, tu enemigo hacia dónde va Si tu enemigo de repente va hacia la derecha Pero de repente cambia hacia la izquierda Pues digamos que ahí ya va a cerrar ese cañazo Y después va a ir él hacia la izquierda Y tú vas a tener que ir dándole Y vas a tener que ir adivinando Pues hacia dónde se dirige el oponente Y eso, más que tú le estás pewpeando Y es una partida super tryhard Pues tienes que entender más o menos Cómo funciona el cañeo Puedo añadir algo Otro tema importante Es que los de UHC La usamos mucho Para el tema de gastar armaduras Esta... La caña gasta armaduras Como no tienen idea Al momento de pokear Pues obviamente vas desgastando La armadura del oponente Y así tienes más oportunidad De ganar la TF Chicos Algo que es demasiado bueno de este servidor Es el tema de las pods Las pods son otro tema Dependiendo de cada servidor Por ejemplo Si se dan cuenta Cuando yo peleo con The Pros Miren Llega un punto en donde Tengo que galear Volteo Tiro las dos pods Ni siquiera tuve que agachar la mirada Y ya me galeó las pods Los cuatro corazones Que tienen que galear Todas las pods Curan cuatro corazones normalmente Y te la tiras mal Te puede galear Medio corazón Te puede galear No sé Un corazón Corazón y medio Pero la idea es que te gale cuatro corazones Este servidor de Astral Chicos Que la IP la van a tener en la descripción Es un servidor En donde las pods están hermosas Si tú te volteas Y empiezas a potear Las dos pods necesarias Te va a curar toda la vida No es necesario que Tengas que hacer ahí El típico De voltear hacia arriba Esperar a que te caiga en la cabeza Que ese no me cayó en la cabeza Pero Así No tienes que hacer esto Para que te des los cuatro corazones Lo que tú tienes que hacer Simplemente es Voltear la mirada En el momento en que Sientas que ya tienes que potear Voltea la mirada Tira la pod Y ya Ni siquiera tienes que voltear la mirada Voltear hacia abajo Y potear No Ni siquiera tienes que hacerlo Ahora hacia arriba No Así la miren donde tú la tienes La tiras la pod Y te va a curar los cuatro corazones Perfectamente También otra cosa importante Es que depende mucho El servidor en el que te encuentres En el momento Obviamente No va a ser lo mismo Estar pepeando en Hypixel Que es además Otra versión completamente diferente A estar en Astral Que es uno siete El ping también influye mucho A la hora de ponerte las pods Por ejemplo Si tú tienes más doscientos de ping Tampoco esperes Que te funcione tan bien Gente pues no encontré mejor ejemplo Que el compañero Santi Que se metió a nuestra misma partidita De boxing Y que tiene Casi doscientos ms Estables O pegados Pero de todas maneras Si se dan cuenta Da unos hits Muy lagueados Y eso hace que a nosotros Pues nos Vean Se hace para atrás De hecho porque Eso hace que les beneficie un poco Porque cuando se hacen para atrás Mientras los estoy combiando El combo se pierde Vean Por ejemplo Ahí vieron Se laguea En esos puntos En los que se laguea A nosotros Nos puede perjudicar Por completo la pelea Compañero Santi Por favor reaccione Y es que en un mínimo momento En el que se laguea Al oponente A nosotros Nos afecta Porque el combo se pierde Y la única Y la mejor manera De contrarrestar esto Es no perdiendo el aim Y como no se pierde el aim Practicándolo Como se practica Jugando demasiado Tiempo Bueno Acá haremos Un tipo de Combito chicos Vamos a intentar Jugar con clics normales Porque los clics normales Son vida ¿Por qué? Porque muchas personas Me dicen que si Yo no puedo hacer Jitterclick Mi mouse no se que Mi mouse esta muy feo Compañeros Yo he hecho Jitterclick Con cualquier tipo de mouse Tengo varios videos En mi canal Sobre eso Y yo ahorita Les voy a estar mostrando Como conveo con Es que estoy intentando Hacer la menor cantidad De clics posibles Aunque bueno Ahí ya empecé a hacer Jitterclick Porque como me Se salen de la partida Es que yo no entiendo Nada chicos Este punto se va a parecer Demasiado al punto anterior Porque para practicarlo O para mejorarlo Es de la misma manera Como se pueden dar cuenta Ahí yo dejé de hacer Muchos clics por segundo Y hacer pocos Porque los clics por segundo No dependen Al menos en esta modalidad Tanto de quién va a ganar Lo que depende más Es de qué tan buena Tengas Y si no hay una pared detrás Porque si no hubiese habido Una pared detrás Yo le hubiese seguido el combo Así que voy a tener que huir De la esquina Y voy a tener que Hacerle un buen Jitterclick primero Y después Métale combito Combito Épico Y tratar de matarlo Pero la manera En la que se tiene Que practicar esto chicos Es conforme vayas jugando Métele muchas horas A minecraft Y vas a ver Como no mejoras Ahorita mismo Estoy utilizando Buff chicos Que es la aplicación Que patrociné Al principio del video Y como se pueden dar cuenta Me va a 240 FPS Así que me va demasiado bien Y yo estoy practicando mi aim Obviamente para practicar tu aim Y para que esto pueda ser posible Tienes que practicar demasiado Tienes que jugar demasiado Y yo ya he hecho varios videos De cómo mejorar el aim Aparte Para mejorar el aim Cada quien va a tener Su propia estrategia Hay gente que se mete a pelear Con mobs en minecraft Y hay gente que conforme Vaya jugando Conforme vaya metiéndole Horas al juego Va creciendo Su habilidad Para tener un aim Hermoso Así que Se agradecería demasiado Que descargaran la aplicación Aparte Sirve De que voy a seleccionar A uno Para poderlo Entrenar A él solito A él solito